El pajarito de Maduro. Chávez visitó a Maduro en forma de pajarito, y Maduro, el muy tontito, esto lo da por seguro. En una capilla estaba cuando el pajarito entró, y Maduro concluyó que un mensaje le otorgaba. El pajarito chifló después de haberse posado, y Maduro emocionado, otro chiflido emitió. Mucho me da que pensar que el pueblo venezolano tenga fe en este fulano que apenas ni sabe hablar. Abran los ojos, hermanos. No se dejen engañar. Muy pronto les va a pasar lo mismo que a los cubanos. Dios es muy inteligente, y escoge los mejorcitos. Ignoren al pajarito. Capriles es buena gente. Se paró en una viga de madera aquí. Empezó a silvar. Silvido ahí. Bonito. Entonces yo me le quedé viendo. Y también le silvé, pues. Le dije, si tú silvas, yo silvo. Entonces silvé. Marito me vio raro. Marito me vio raro. Marito me vio raro. Marito me vio raro.